Andrada deportista del Team Alegría Perú Vamos Patrick Eso, no importa, mejoralo, mejoralo Mejoralo Acá estamos para entrenar, pues eso es mi entrenamiento, dale Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos Patrick, vamos, eso es Excelente, excelente, vamos Otra vez, empieza con la otra pierna, dale Claro Bien, eso, eso es muy bien Qué buena, anda Ataca la pelota, ataca la pelota Eso es, bien, bien Bien Patrick Acá estás mejorando el pase entre líneas Salir del delantero que te viene a marcar Todas esas realidades del juego, Patrick Ahorita son conos En el momento de la verdad son jugadores, son futbolistas, dale Eso, mejora la derecha, qué buena No importa, no importa, yo lo levanto